En esta nueva sede de la Federación de Entidades Gallegas, que gentilmente nos han cedido el espacio, bueno, en primer lugar, por supuesto, corresponde un agradecimiento a los dueños de casa que tan solidariamente... Nos han brindado con total generosidad sus espacios, su atención, su micrófono, todo lo que tienen para que Carta Abierta pueda continuar con su papel en esta nueva etapa política, donde esta también es la primera asamblea que inauguramos después de la asunción del gobierno macrista. En esta asamblea hay muchos anotados y como siempre se suelen generar problemas con el problema de la lista, vamos a leer la lista de los que están anotados. Ya hay más de 20, 22, 23. Eduardo va a leerles a ustedes la lista de los que están anotados acá. Quiero particularizar un agradecimiento de parte nuestra por esta sede. Llegamos acá por intermediación de una compañera, Ana Lorenzo, que me presentó al presidente de la federación, don Paco Lórez Martínez, un hombre gallego republicano, muy combativo, estuvo en la plaza. La comisión, fundamentalmente, he visto que varios de sus miembros son simpatizantes, han sido simpatizantes del gobierno kirchnerista y esperan de nosotros que continuemos ese papel. Por lo cual, reitero mi agradecimiento muy especial, el agradecimiento de todo Carta Abierta a la gestión de ellos que han hecho posible esto. Vamos a leer primero entonces los anuncios que hay.